Las playas del municipio de San Francisco Menéndez tienen garantizada la seguridad de los vacacionistas. En Garita Palmera dos grupos de socorristas se han instalado en diferentes puntos para atender cualquier emergencia. Es una de las playas que tiene bastante ofrecencia de turistas, aunque ahorita no se ve, conforme los días que van transcurriendo, se va viendo la afluencia de turistas. Nosotros estamos aquí a la disposición, tanto por la seguridad de las personas, no solo por hacer rescate, sino que por brindar la seguridad de las personas, porque este plan verano que está realizando en la Cruz Roja salga excelente, que no haya ningún ahogado. A pesar que la afluencia de personas en esta zona ha sido poca, ya se realizaron varios rescates. Del domingo para jueves se han hecho siete rescates, ocho rescates se han hecho, se han hecho siete simples y un profundo, y se han sacado cuatro de Carasucia, dos de Chalchuapa y una de Santa Ana que acabamos de sacar ahorita. Doña María ha venido desde Santa Ana a disfrutar de la playa de Garita Palmera, y al ver la presencia de socorristas le da mucha más confianza. Bueno, está bien porque acaban de sacar a una muchacha de por ahí, que está abogando. ¿Eso le da más confianza a ustedes? Sí, está bien esta cosa que proteja a las personas que andan aquí nadando. Bueno, que yo no me meto a nadar. Bueno, pues nosotros iniciamos ahora, lo que es día jueves, y nuestro servicio termina hasta el día domingo. Comenzamos de ahora hasta el día domingo, nos posicionamos aquí en la playa, y ya día domingo nosotros terminamos ya con nuestro plan verano 2016. Los socorristas esperan que los veraneantes acaten las medidas de precaución, y así evitar tragedias en estas vacaciones. Para Carasucia Noticias, Enrique López.